En Jalisco, particularmente en Tamazula, se vivió otra jornada muy complicada que comenzó desde ayer por la tarde y se extendió hasta la madrugada de hoy. Convoyes de civiles fuertemente armados fueron captados así, así, es Jalisco, patrullando las calles del veladero, la garita y Contla, a bordo de, miren nada más, a bordo de camionetas blindadas. Más tarde, a eso de las 10 de la noche, en estas mismas tres comunidades, los habitantes reportaron al 911 múltiples balaceras, bloqueos, carreteros y la quema de dos tráileres. No hay personas detenidas así, así se pasean los criminales, no es la autoridad, pero veíamos las imágenes antes, los criminales así se pasean por Jalisco. Derivado de los hechos violentos, ayer el gobierno de Tamazula anunció la suspensión de clases también, impidió a los ciudadanos quedarse en casa, pero hoy en otro comunicado se retractó y dijo que a nombre del gobierno de Tamazula se daba aviso oficial de que las actividades volvían a la normalidad. El noveno batallón de infantería, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública resguardan Tamazula, por lo que la zona, imagínense nada más, en este contexto regresan los niños a la escuela. La zona continúa con las actividades, el ayuntamiento colocó otra publicación reiterando que Tamazula, ahí lo estamos viendo, se encuentra tranquilo, pero que no está de más mantenerse en casa. Bueno, así la claridad del gobierno de Tamazula. ¿Dónde se encuentra este municipio? Pues justo en los límites con Michoacán, a menos de 200 kilómetros de Oruapan, donde como ya le mencioné, ayer se enfrentaron grupos rivales de la delincuencia organizada, violencia que se ha reflejado en Jalisco, según el gobernador Enrique Alfaro. Particularmente lo que está sucediendo en Michoacán, ayer hubo efectos en los municipios limítrofes de Jalisco. Hoy tuvimos esta reunión para evaluar la manera como se va a acusar la presencia de la policía del Estado. No hay un riesgo que implique suspender clases, no hay autoridad municipal que tenga la facultad de convocar a suspender actividades. No podemos caer en el pánico y en el miedo. Bueno, que alguien dé una explicación de por qué en Tamazula se pueden transportar así algunos convoyes, algunos camionetas con hombres armados de esa forma sin que nadie los moleste.